Música Y cuando colpamos le voy a dar un abrazo gigante Y ahora vamos a empezar Y yo le voy a mandar esta tarea y cuando se acabe esta cuarentena Le voy a dar un beso gigante y un abrazo gigante Y ahora vamos a empezar Forma redonda Forma redonda Esta es la blanca Esta es la neca Esta es la corchea Esta es la clave de sol Esta es la clave de sol Este es el tambor Esta es la... Esta es la clave de sol Esta es la clave de sol Esta es la clave de sol